Hola, muy bonito día a todos, bienvenidos de nuevo a la cocina de Mexmundo. Hoy les quiero compartir la receta de unos dulces típicos norteños de la ciudad de Linares, Nuevo León, que son las glorias. En México yo creo que estos dulces los encontramos en todas partes. Si vas al aeropuerto, ahí los tienen. Si vas al Oxxo o a cualquier tiendita, las glorias no faltan. Son unos dulces buenísimos. En el origen hay un montón de historias y pues no es un canal de... ¿Para qué los enfado con tanta palabra? Si así me echan mal o de que hablo mucho. Así que mejor les voy a dar la receta, se las hago sencillita. Lo único que les aclaro con esta receta es que de antemano preparen todo y si tienen niños chiquitos, háganlo en un ratito que se los pueda cuidar a alguien, porque de verdad no se pueden despegar de la estufa. Van a ser aproximadamente 30 a 40 minutos, estar ahí pegados sin parpadear, así que no se pueden distraer. Así que si traen su antojo, nomás prográmense con mascotas, con niños, a que alguien se los cuide para que todo les salga bien. Los ingredientes que necesitan para preparar sus glorias son... Dos tazas de leche de vaca entera o leche bronca, si la tienen a la mano, el equivalente son 450 mililitros. Una taza y un cuarto de azúcar blanca granulada, el equivalente son 270 gramos. Media taza de nuez de castilla picada, el equivalente son 55 gramos. Una cucharada y media soperas de extracto de vainilla. Una cucharada y media soperas de jarabe de maíz. Un cuarto de cucharadita cafetera de bicarbonato de sodio. Y una pizca de sal, su equivalencia ahí si quieren ser muy exactos es un 16avo de cucharadita cafetera. Ok, vamos a empezar. Las glorias, para los que no lo conocen, son unos dulces de leche con nuez, que les decía nuez de castilla. Y en la receta se las pido picaditas. Yo la compro aquí entera, perdón. Y en la tabla de picar nomás pongo la cantidad que necesito y con el cuchillo le paso rápido a picarlo. No ocupan ser trozos iguales, hay nomás trozos pequeños. No hay que ser exactos para nada, así que no se preocupen. Nomás trocíenla, la nuez bien finita. Para empezar, los dulces cuando los hacen de forma artesanal los hacen en casos de cobre. Yo sé que no todo el mundo tiene casos de cobre en su casa y yo cuando hago mis recetas trato de hacerlas de la forma que todos lo puedan hacer con cosas que tienen en sus casas. Así que una cazuelita así chiquita todos tenemos. En este caso mi cazuelita es de capacidad de 2 litros, lo cual es suficiente para la cantidad de dulces que yo voy a hacer. Si quieren doblar la receta, ocupan una más grande porque como vamos a estar trabajando con leche y vamos a estar trabajando con leche a temperatura muy alta por 35, 40 minutos más o menos. Vamos a estar en riesgo de que se nos tire o se nos queme todo el santo rato, así que tenemos que estar mezclando y cuidando. Así que usen una cazuela que tenga el suficiente espacio para que cuando la leche empiece a hacer espuma y suba, no se les vaya a tirar. Y bueno, para empezar es muy fácil, nomás como les digo, van a tener que estar aquí pegados. Vamos a agregar la leche, la azúcar, el extracto de vainilla, el jarabe de maíz, la miel caro que le dan a los bebés cuando tienen hipo, o por lo menos en México, no sé, en otras partes, y la pizca de sal. Y vamos a poner nuestra cazuelita a hervir, o sea, a temperatura máxima. Estén meneando todo el rato para que no se les pegue y para que no se desborde. En cuanto vean que empiece a hacer esa espumita blanca, bájenle un poco, sigan meneando para no permitir que se tire, pero van a estar ahí moviéndole a la temperatura todo el rato. Es muy curiosa la receta, porque queremos que esté hirviendo, pero no queremos que se nos tire. Entonces, precisamente por eso le bajamos un poco, para cuidar que no se nos tire de nuestra cazuelita, pero no porque necesitamos una temperatura más baja. Esta receta son 35 minutos de estar hirviendo constantemente. Una vez que suelta el primer hervor, vamos a agregar ahora sí lo que es el bicarbonato de sodio, y vamos a seguir mezclando, 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 hasta que se reduzca nuestra mezcla que estamos haciendo aquí. Básicamente estamos haciendo una cajeta quemada. Entonces, ¿cuándo sabemos que ya está listo esto? Para empezar, más o menos, como les digo, van a ser unos 35 minutos desde que empiezan hasta que terminan. Y en mi caso yo estoy usando una cucharita de madera. Entonces, a la hora de hacerle así a la cazuela al fondo, si ya vemos el fondo, que se separa, que está espesito, ya está listo, le apagan y ya nomás la dejan enfriar. Antes de enfriar, vamos a agregar nuestra nuez picadita, ahí mismo. Entonces, se revuelve y ahora sí ya se deja enfriar, perdón, no me di a entender en esa parte. Una vez que esté lo suficientemente frío que lo podamos tentar con las manos, vamos a usar el papel celofán que les decía. Este lo compran en rollos grandes, normalmente lo venden en piezas grandes o en rollos en las papelerías. Entonces, ustedes piden cuánto quieren, cuántos metros, y lo van a cortar en cuadritos de 6 pulgadas por 4 pulgadas. Déjenme revisar cuánto eran centímetros. 15 por 10, lo tenía anotado porque lo tuve que medir. Yo los corto al tanteo, la verdad, están todos feos. Ocupo tijeras buenas. Pero bueno, esa es básicamente la receta. Como ven, está muy fácil, nomás sí es muy necesario que estén pegados en la estufa. Y bueno, pues ya terminamos. Vamos, solo para concluir, las porciones del dulce que ponemos en el papel. Bueno, así se ven ya terminaditos, vean qué bonitos. Las glorias vienen en papel celofán rojo, es lo típico. Este, son porciones más o menos de unos 15, 20 gramos más o menos. Ustedes pueden hacerlas del tamaño que quieran, pues se las van a comer, ¿verdad? Así que ya es al gusto. Si no tienen papel celofán, pueden usar plástico de ese que es para la comida. No se ve tan bonito, pero sirve. Y si de plano no quieren envolver, pues nomás hagan bolitas con las manos, las ponen en un topper y ahí las tienen listas para comérselas. No hay que complicarse uno las cosas. Y pues básicamente creo que eso es todo. Espero les haya gustado mucho la receta. Y pues ya vieron, nomás tienen que cuidar muchísimo su leche para que no se les haga un tiradero, no se queme, no se desperdicie. Pero de ahí es una receta muy sencilla y muy rica. Y si les gusta, pues compartan el video con sus conocidos para que aprendan a hacer estos deliciosos dulces. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!